Estoy aprendiendo a amar a otra miranda Que con su presencia me hace sentir inmortal Cadenza en su caminar y con su amigo va marcando el tiempo en el cuarto de paz Ya lo ves, ese es un regalo del ciego y con eso tendré lo que quiero Mi fantasía musical puede ser que no sea lo que uno merece Pero siempre que venga a comprecer el sentimiento Estoy aprendiendo a amar a otra miranda Que con su presencia me hace sentir inmortal Ya sé con no sé qué, o no sé qué, pa' que muevan los pies Ya sé con no sé qué, o no sé qué, pa' que muevan los pies Hoy tengo una melodía que me surge todos los días Cada vez que empiezo en ti Ya sé con no sé qué, o no sé qué, pa' que muevan los pies Ha nacido este sabor bien sólido Que me pone todo el cuerpo atómico Ya sé con no sé qué, o no sé qué, pa' que muevan los pies Y si tú quieres que te baile, te bailo Y con el 1, 2, 3, 1, 2, 3, pa' el mundo bailando A ver, con Ok Un tumbador Y se leo a la mano Y esto es música Música Mi hermano Creo que se me mueva la mano Creo que se me mueva la mano Creo que se me mueva la mano Disculpenme si sienten que los potendo Creo que se me mueva la mano Yo no estoy haciendo nada, solo brindo lo que tengo Se me mueva la mano Tengo un poco pa' allá abajo y otro poco pa' allá arriba Creo que se me mueva la mano Ando pasando la mano a todo el que me la pida Se me mueva la mano Yo sé que no soy Roberto, pero también tengo un poco Creo que se me mueva la mano Y también me han doblo mi canto Se me mueva la mano Creo que se me mueva la mano Se me mueva la mano Creo que se me mueva la mano Gracias.